Rocío Carrasco continúa contando su verdad en la serie documental y en la que ha confesado su versión del supuesto distanciamiento que tenía con Pedro Carrasco cuando el exboxeador falleció inesperadamente en el año 2001. Ella ha negado que no se hablase con su progenitor en los últimos tiempos y ha dicho que tenía una unión muy especial con él. A pesar de que Rocío Carrasco no mantiene relación con ningún miembro de su familia materna, sí que cuenta con el apoyo incondicional de Antonio, hermano de Pedro Carrasco y que ejerció de padrino la boda de Rocío con Fidel Albiac. Estamos con ella a muerte. Estamos con Rocío Carrasco. El resto... Antonio y su mujer, Maribel, han querido mantenerse al margen de la polémica, pero sí han dejado claro su apoyo incondicional a Rocío.